Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver los códigos de un juego que se llama Anime Aventures. Vamos a por los códigos, pero antes os voy a pedir un gran favor que suscribís a mi canal y también deis like al video que es muy importante. Muchas gracias, vamos a por los códigos. Y primer código de este juego, Neo Year 2023. Y nos dio cristales. Vamos por el otro. Código Daily Fix. No encuentro este código. Vamos a probar de nuevo. No, no hay. Ya lo han quitado. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver este. Portal Fix. Y Level 20. Vamos a ver este. Christmas 2022. Y nos dio también cristales. Vamos a ver el siguiente. Código Gravity. Y también cristalitos. Vamos a ver el código Update Hype. Y aparece también lo han quitado ya. Vamos a probar código Karakora 2. Ah, vale. Ya lo han quitado esos códigos. Los códigos antiguos ya lo han quitado. Entonces ya nos quedamos solo con los nuevos. Bueno, esos son todos los códigos de momento en este juego. Vamos a esperar más códigos y nos vemos en el siguiente video. Os vuelvo a pedir que os suscribís al canal y también deis like al video que es muy, muy, muy importante. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.